¡Hola gente! Hace unos meses mi cuñado me dejó en usufructo las figuras de caballero zodiaco que él había usado cuando era pequeño. Esto es una muestra de ellas, no esperéis un super buen estado de conservación porque son las que él usaba cuando era pequeño, pero no sólo éstas, no sólo estas cinco, que por cierto son las cajas vacías, porque realmente donde están es aquí. Aquí en esta caja están las figuras que él usaba cuando era pequeño. Y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como os decía, tengo estas figuras de caballero zodiaco. No sé si están estas realmente en lo que me han pasado. Bueno, es que si veis lo que me han pasado, me han pasado esta bolsa y esta bolsa están llenas de figuras. No sé cuántas ahora. no sé cuántas ahora de este vídeo, le digo, porque lo que voy a hacer es un poco, quitar esto y poner esto aquí, pim, pam, pam, pim. Vale. Bueno, tengo todo esto aquí, voy a quitar estas figuras. Madre mía. Tengo todo eso. Tengo todo esto. Hay un montón, hay un montón de figuras aquí dentro. Obviamente lo que voy a hacer es, como hago siempre, voy a ir sacando todo lo de estas bolsas a ver lo que nos encontramos. Porque es que hay unas cuantas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Se ve que están, se ve que están usadas, se ve que son figuras viejas, pero vamos, voy a ver lo que sale, voy a ver cuántas hay, no sé, hay un mogollón. Bueno, se han salido todo este montón de figuras. Yo es que no sé cuántas ahora aquí. Veinte, no sé, hay de todos los tipos, de todos los estilos, hay canales pequeñas. Creo que me trae más de lo que yo pensaba montando todas estas figuras, porque ahí ya os digo, hay decenas de figuras, cada una con diferentes detalles. Algunas más, algunas un poco ahí, mira Frankenstein. Bueno, ahí ya os digo, todo esto de figuras de cabello del Zodíaco, la verdad es que esto va a ser un caos, porque hay todas las piezas mezcladas. Creo que a lo mejor la más sencilla es esta, que es verde, pero el resto que tienen todos muchísimos de madura dorada, va a ser un poco gaótico. Bueno, no sé lo que tardaré en montar esto, en montar este pedazo de ejército. Pero bueno, con paciencia y yo creo que dentro de una semana habré terminado y podré continuar grabando este vídeo. Bueno gente, pues ya están, ya están montados. 20 segundos para vosotros, una semana para mí. Los he ido montando en el tiempo que tenía libre. Y bueno, estos son todos los que he conseguido montar, más unos que están por aquí, ahora los iré enseñando todos. Estos son todos los cabellos del Zodíaco que había en la bolsa, que ya os he dicho, me ha dejado mi sufructo, mi cuñado. Bueno, mi cuñado Quique, en principio los tengo yo, se los voy a guardar como buenamente pueda. Mejor que estén aquí en una casa donde pueden tener un hogar calentito y vivir a estar metidos en una bolsa malamente. Son, como decía el otro día, si no lo dije, lo digo ahora. Son juguetes, son juguetes que se han usado para jugar. Ya entiendo que a mucha gente le gusta tener, sobre todo a los más adultos, les gusta tener estas cosas en perfecto estado de conservación, en una caja guardadita ahí sin tocar. Bueno, o sea, depende de cada cual. Yo entiendo que cuanto más mayor te haces, pues no sé, si no tienes espacio, pues puedes dejarnos en una caja metidos. Pero es que, en una caja metidos, voy a poner por aquí una foto, cómo están o cómo se ven en las cajas. Como veis en las cajas, bueno, pues se ve algo, pero es que no es lo mismo ver eso en una caja, un monigote, que verlo así, la verdad. No es que no tiene nada que ver. Veis, en la caja que verlo montado. O sea, que me parece muy bien que la gente tenga juguetes y cosas en las cajas, pero de estos que escuchas a veces que nunca lo han sacado de la caja. No sé, yo personalmente no lo entiendo, no lo entiendo. Si entiendo que puedas coleccionarlo, que quieras tener una versión perfecta, impoluta, por si alguna vez se revaloriza y la quieres vender, bueno, pues está bien, estás en tu derecho, es otra opción, otra forma de coleccionar. Pero realmente a mí esta forma de coleccionar, coleccionar lo que has usado, lo que has jugado y además se mantienen un poco, más o menos, más o menos se mantienen en unas condiciones decentes. Ahora diré algunas cosillas que he visto. Hay gente que no las saca de la caja en su vida. Estos se ve que les han dado una traya total, les han dado una, se han metido mucha caña, han jugado con ellos mogollón y la verdad es que es una alegría ver que estos juguetes aún se mantienen después de la caña que les han metido. O sea, es que, fijaos que todavía tienen un aspecto bastante bastante decente. Es cierto que faltan muchas piececillas, que se han perdido muchas partes de los muñecos. Es cierto que hay alguno que está un poco súper trillado, que se ve que era el favorito de mi cuñado porque estaba ya pulverizado. Pero vamos, ya veis, a mí me parece que se conservan muy bien. Es cierto que juguetes que algunos que son del año 86, no es el 86. Han pasado ya treinta y pico años desde que algunos de estos se editaron. Es cierto que algunas articulaciones, si las manejas un poco, se pulverizan. Ya alguno venía de la bolsa totalmente pulverizado. Cualquier giro que haces o cualquier rotación que intentas hacer con una mínima, la pieza se pulveriza porque el plástico es un plástico muy malo. Luego, en los que son un poco más actuales, veo que fueron mejorando el plástico. Pero los que son más viejos, de verdad es que solo soplarlos se disolvía. Pero vamos, como digo, es una alegría ver que alguien ha disfrutado con esto, que son juguetes. No son figuras de colección, aunque los adultos pensemos que son figuras de colección. Hoy en día serán figuras de colección, en su momento eran juguetes. A mí me gusta que estén así, me gusta que estén así. Ya os digo que están muy bien en su cajita, pero a mí me gusta ver los trozos que han quedado, los restos. Bueno, tengo aquí los doce símbolos del zodiaco completo. En principio tengo a Libra, para ver si se ve bien. Más o menos ha sobrevivido. Me faltan algunas pincecillas por ahí atrás, pero este ha sobrevivido bastante bien. Sagitario. No te caigas, que se le cae el gorrillo. Ahí está. Sagitario. Luego haré algunas fotillos y tal, iré poniéndolo lo que ha quedado y en el estado en el que se encuentran actualmente. Porque es cierto que se ve que está andando a traya y que tienen muchas cosillas, muchas piezas, pues se caen y se sueltan. Porque claro, ya está muy holgado donde se inserta. Y bueno, pues aguanta lo que aguanta. Acuario. Géminis. Tauro. Que el pobre ha perdido el casco porro. No tiene casco porro, le faltarán algunas pincecillas y tal. Pero bueno. Más o menos se ve. Tauro. Es lo que digo. Que algunas pincecillas están muy holgadas y se sueltan. Bueno. Pero bueno, se pone aquí. Pliki, pliki, pliki y ya está. A tu sitio. Ahí está. Y este, si no me equivoco. ¿Este quién es? Virgo. Esta es Virgo. Aquí lo veis. Este realmente estaba hecho una mierdecilla. Tenía el casco totalmente corroído. Esta hombrera también estaba putrefacta. Se había ido todo el color. Bueno. Aquello le da un tono ahí doradillo. Y la hombrerita le da un toquecillo. Bueno. Queda cutre, pero no queda... Por lo menos se ve menos cutre que antes. Antes. Antes estaba horrible. No. Ya os digo. Había perdido toda la pintura. Se había disuelto. Tauro. Es el rebelde. Fuente en tu sitio. Ahí. Quieto. Además no tienes casco. Tú a la segunda fila. Ahí. Comparte un casco y volverás a la primera línea de batalla. Bueno. Estos son seis símbolos de sociaco. Porque los otros lo que los tengo los tengo en sus maniquís. O sea. Cada una de estas figuritas tiene un maniquí en el cual se pone y se aposienta la armadura. Fijaos qué pasada. Estos maniquís. No sé cómo llamarán. Yo los llamo maniquís. Este es el de Leo, por ejemplo. Que es toda la armadura montada. Generando la figura de Leo. De un león. Veis. Está chulísimo. Este es Leo. Aquí está el señor. En pelotilla picada. Aquí. Con los pinrelillos. Con los pinrelillos. Bueno. Pues este sería Leo. Tengo por ejemplo a Aries. Fijaos qué chulada. La base en la que se pone la armadura. Están guapísimas. Voy a poner unas fotos para que se vean bien. Porque es que realmente están muy chulas. Estas Aries. Tengo a Cáncer. Aquí. Ven aquí. Fijaos. Fijaos. Otra están. Formando el. Un cangrejillo. Muy guapo. Capricornio. Fijaos qué pasó. ¿Qué? Están guapísimas. Pero guapísimas. Parece que son una pasada. Me parece una pasada. Y me parece una pasada. Que algunas se hayan conservado tan bien. Por ejemplo. Piscis. Extrañísimo este pez. Pero está guapísimo. ¿Veis? Muy chulo. Muy bonito. Y el último que tengo. Que está un poquito más cascado. Que no tenía todas las piezas. Era este escorpión. Un escorpión. Un escorpión de escorpión. Guapísimas. Y bueno. Todos estos son los caballeros del zodiaco. Los de. Sí. El zodiaco. Y aparte tenemos. Aquí a Alfa. Así puedo cogerlo. Y no se desarma. Lo normal es que se me desarme por todos lados. Pero bueno. Aquí tenemos a Alfa. Está muy guapo. Alfa. Tengo. El cabello dragón. Dragón de bronce. El verde. Muy chulo. A ver. Mira para delante. Este es este. Guapo. Tengo Andrómeda. Este ha perdido el casco. Esto es lo que queda de él. Las. Sus famosas cadenitas. Muy chulo. Tampoco tiene. Le faltan algunas pincecillas. Andá otra allá. Pues es lo que hay. Este es el Fénix de bronce. Chulísimo. Ya lo veis. Este es bastante más actual. Claramente. Este es del año. 2004. Estas son las reediciones. Tengo a Pegaso. O lo que queda de Pegaso. Le he hecho aquí un Frankenstein con las cachos de piezas que sobraban. Este es el pobre Pegaso. Ha sufrido mucho. Y entonces. Pues como no tenía apenas piezas. Están súper mal. Súper oxidadas. Bueno. Pues es lo que hay. Ha muerto. Hay aquí unas cuantas piezas más. Las que han sobrado. Incluso había. Había un trozo de G.I. Joe también. Bueno. Pues son piecencillas las sobras de lo que había por ahí. Y aparte como decía. Tengo. A este caballero de bronce. El cisne de bronce. Se ve claramente que es uno de los favoritos. Porque está. Prácticamente hecho polvo. Y no es que esté hecho polvo. Sino que digo. Seguramente uno de los favoritos. Porque se compraron la versión más moderna. Que tengo aquí. Con su. Maniquillo. Su peana. Como dejamos. Aquí la tengo sin contar. Está súper guapo. Esta es la versión del año 2004. Si no. Si no recuerdo mal. Lo menos antes. 2000. 2004. Estas del año 88. Y estas del año 2004. 20 años después. Bueno. Y guapo. Bueno. Y además de todas estas figuras. Estas. Podríamos decir que son figuras vintage. Con alguna reedición. Además. Estaban estas figuras. Ya más modernas. Los Cloth. Que tenemos a Andrómeda. A Pegaso. Y a Dragón. Estaban estas figuras. Son un poco los que habéis visto aquí. Por ejemplo. Pegaso. Este Pegaso. Si está chulo. Si está nuevo. Y si está enterno. Cada vez que habéis visto. Fijaos. Que guapo está. Pegaso. Chulísimo. Que se queda aquí. Con su maniquí. Que es este. Ya lo he enseñado antes. Mira esto de aquí. Este es el maniquí que tiene. Veis que la armadura está quitada. Este es el dragón. De bronce. Que es este. Fijaos. Como cambia. Como avanza el mundo de las figuras. ¿No? Aquí vemos el dragón de bronce. Con su escurito y tal. Y aquí también lo estábamos viendo. Fijaos. La diferencia entre el vintage. Y la actual. Voy a poner aquí. Con tu papá. Placa. Al pobre Pegaso no le pongo. Porque está reventado. Y el último que tengo por aquí. Con su peana. Que está chulísima. Fijaos. Es Andrómeda. Vean que pedazo. Que pedazo de figuras más chulas. Más guapas. Muy bonitas. Ya digo. Ahora pondré unas fotillos. Esta la he visto hace un rato. Esta es la misma. Esta es la versión normal. Y esta es la versión. La versión vintage. Opa. Bueno. Pues estos son un poco las. Las figuras que había. O la colección que tenía. Que tenía el cuñado. Aparte. Aparte. Hay otras dos más. Que son. Este. Scorpio. Este de aquí. Y esta otra de aquí. Géminis. Las voy a hacer en un vídeo aparte. Porque la verdad. Es que están tan chulas. Que yo creo que se merecen. Se merecen un vídeo aparte. Las haré. Tú. Verás tu posición. Bueno. Este ha sido el vídeo de hoy. Eh. Ya veis. Una colección impresionante. Eh. Teniendo en cuenta. Que es una colección. De una persona. Que no es coleccionista. O sea. Es una persona. Que las ha guardado. Las. Son las figuras. Con las que jugó. De pequeño. Luego se compra alguna más. Como ya hemos visto. Con el fénix. Con el cisne. Pero es una colección. Que se ha jugado. Y que han disfrutado. Con ella. De pequeño. Que es que es. Me parece increíble. Me parece súper chulo. Que lleguen. En ese estado. Dar las gracias a mi cuñado. Quique. Dejarme disfrutar. De estas. Estas figuritas. Están muy. Muy chulas. Me encantan. Me parecen guapísimas. Yo tuve de pequeño. Una o dos. Y la reventé. O sea. Palos que tenía. La verdad. Que las dejé pulverizadas. No ganaron. No ganaron ninguna batalla. Las pobres. Perdieron todas. Contra mi. Eh. Y nada más. Nada más. Espero que se les gusta esta colección. Lo que he dicho antes. A mí me gusta ver las figuras fuera de la caja. Me encanta ver las figuras como las estoy viendo ahora. Entiendo que a la gente le guste tenerlas en las cajas. O que no tengan espacio y no pueden sacarlas. Pero. No haber sacado una figura. No haberla montado nunca. No haber visto como es realmente. La verdad que me parece triste. No sé. Yo lo siento. Es así. Pero es como lo siento. O sea. Las figuras. Hay que cogerlas. Hay que montarlas una vez en tu vida. Yo entiendo que algunas vienen en blisters. Y es complicado. Y no mola sacarlas. No. Y bueno. Yo entiendo que no se vayan a sacar. Porque vienen un blister. Pero las que vienen en una caja de estas. Es que es un pecado no montarlas. Va. Pues bueno. Me dejo de rollos. Si os ha gustado el vídeo. Dejadlo en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo. Dejadlo en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estés suscrito. Visitar mi Instagram. Mi Facebook. Mis redes sociales. Lo que os dé la gana. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se me curra. Hasta luego. Chao. bla. ¡Muy viral! Caballeros del Fotiato. Cuando lanzan su ataque. Entonando siempre su canción. La canción de los héroes. Caballero del Fotiato. Contra las fuerzas demoníacas Dan siempre en su corazón Coraje para Vente No sé, pero el que inventó la letra de la canción En castellano Se cubrió de gloria Hasta luego Subtitulado por Jnkoil